Siempre le metemos una coreografía a la forma de explicar el ejercicio debajo del agua, más que nada para que el alumno vea todos los detalles y muchas veces la ensayamos en superficie y una sería la siguiente porque estamos hablando con otra de las buceadoras y nos está diciendo que lleva muchas inmersiones, las últimas 60 inmersiones lo único que ha hecho ha sido vigilar buceadores. Hemos dicho que para poder hacer el buceo disfrutando también y viendo cosas lo que tendría que hacer es la coreografía. La coreografía es la siguiente, miro para adelante a ver si veo algo y luego miro para atrás para ver a mis buceadores, miro para adelante si veo algo y miro para atrás para ver si veo a mis buceadores. Así es como se tiene que hacer. El gesto es el siguiente. Un, dos, tres, para atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Así y dependiendo de los buceadores y si son más o menos buenos pues alargarás a lo mejor hasta cuatro, cinco, seis, pero no excediéndote. Porque estarás pendiente de tus buceadores del arrecife y de tus buceadores. A lo largo desarrollarás una, como se dice, memoria fotográfica, pero de las de verdad. Porque verás algo en una media de segundos y lo pensarás y sabrás dónde está, ¿no? Pero bueno, la situación es la siguiente. Vamos a repetir los gestos porque he visto que el David se ha perdido un poco. Antes lo hemos ensayado. Con la cámara. Ahora vamos a ver si lo hacemos bien, ¿vale? A ver, es un, dos, tres, miro para atrás. Un, dos, tres. Miro para adelante. Ando en pulpo. Un, dos, tres, miro para atrás. Un, dos, tres. Y así todo el rato. ¡Hasta luego, buzo! ¡Hasta luego, buzo!